¡Suscríbete! 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 Haz lo que hicimos una vez, mañana no sé, mañana tal vez Recordarás lo que hicimos una vez Y miremos que en mí me tardarán Que este cuerpo un poquito grabar Y miremos que fue aquí, esta noche duermes contigo Tú duermes contigo, y todas las noches Tú duermes contigo, y todas las noches Tú duermes contigo Tú duermes contigo, y todas las noches Tú duermes contigo, y todas las noches